No sé cómo irá la suelta, cuando llega el bar, me rompe la discoteca, mi cara, cómo se me lleva la suelta. Pues ya estamos completamente en vivo en el programa A-Show y una de las chicas del elenco está embarazada. Mandé un mensaje y a ustedes, ¿quién piensan que sea? La Ludi, la que se es... ¿Por qué te asustas? Yo no te hago nunca nada. Entré a la embarazada, la abetita. Amiga, tú eres la embarazada. No, 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 no. ¿Quién será? Anel, no sé qué hago. Muy bien, éxito. ¡Con los suntantes campeones! Ando muy chufladora, ando muy pajarita, ando feliz, ¿será? Y recordar los ejemplos de la salud a la vez.